3, 2, 1, dale Este puto tonto lo vi el otro día en Zona Kiri Creo que potaba dentro del parking Estás, que eres el king, tal king Llevas las yordas, king talking Yo soy Kobe Bryant con Charles Barkley Todo lo que puedas imaginar Donde vas, te voy a tratar como una Barbie Que es lo que te mereces Aunque pareces que estés hecho en 2D a lo atado Yo no siento aceitunilla, ya te meto para el foso Vas a comparar un tío con tal puto Magic Dogs Puedo hacerlo ya tranquilo, soy un niñato loco Y ahora mismo la meto hasta el fondo Fala, estoy tirando fresca, loco Y ahora mismo me enfrento al toho y hago Que me cuentas ya mañaco Soy el cielo porque estoy en el suelo Pero poco pal estrellado Te mando a Benny Cashin, este pibe va sin tongo Tú tienes todo el sida, corrida de Magic Johnson La estás pillando, no está conseguida Tú no ganas dinero ni con los bolsos Que no te cuela, que te metes en el bus Para robarlo en el transbordo Eso es lo que te duele Que eres un puto anoréxico Que ese di te estás gordo ¡Chuchiva! Pero cuando vengo ya tranquilo, loco En tu culo seguro que ahora me corro Me estoy bebiendo 60 zorros Lo siento, loco, que te parto hasta los morros Y puedo hacerlo ya tranquilo Con las balas de calibre Loco con las rimas normal que si gimes Loco soy Steve Frank Carrey Normal que te drible Y de mala suerte como te tire de triple ¡Tiempo! ¡Ruido!